Terminó el sueño de los Lobos Boab. Eliminado en el último minuto, la Piedad enfrentará a Dorados en la final del ascenso. Toluca contra Tijuana, final inédita en el fútbol mexicano. Los Diablos echaron al América y los Xolos domaron a León. El Barcelona, como nunca, ya le saca 11 puntos al Real Madrid, aunque el Atlético le sigue las pisadas. Sebastián Betel, triple campeón de la Fórmula 1. Calero, el exportero del Pachuca, sufre infarto cerebral. Está grave. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes, arrancando semana en este lunes, la última semana del penúltimo mes del año. Qué bueno que están con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida, por supuesto, a esta mesa de el debate, de la polémica y de la discusión, del análisis. Vámonos rápidamente. Me da mucho gusto saludar también a mis compañeros Don Enrique Montero Ponce. ¿Cómo le va Don Enrique? Arrancando semana. Muy bien, muy bien. Arrancando semana. Miguel Ángel Birff. Saludos, ¿cómo están? Saludos a todos, qué gusto amigos, muy buenas tardes. Y Beto Fabris que nos acompaña. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, buenas tardes. Más adelante. Quédense con nosotros. Quédense, va a estar bueno el programa. Más adelante estará con nosotros también Ingrid Martínez, quien nos acompañará a lo largo de esta transmisión. Debo empezar preguntando, ¿qué rayos es eso? A eso íbamos. Muy bien, a ver. A eso íbamos. Señor, han puesto en alto su apellido. ¿Pues sí? El equipo de los Monteros. Ah, está bueno. Han ganado el título del torneo de medios, campeones, le ganaron y nada más y nada menos que a nuestros compañeros de Televisa Puebla. Bueno. Tres goles a dos se lo cumplieron. Hasta que le pudo ganar una Televisa. Hasta que le pudo ganar una. Y fue de trofeo. Y fue de trofeo. Y vaya trofeo. Hasta trofeo le tocó. Hoy está muy bien. ¿Cómo quedaron? Tres dos. Tres dos. Anotaciones de quién? De Moisés. ¿De quién? De Domingo. Domingo. Moisés. Moisés, el moi. Y de... Ya ni se acuerdo. No, estuvo muy bueno el juego. Misael. Misael. Muy bueno. Está bien. Y este es el trofeo. Y este es el trofeo. Que hoy nos acompaña. Solo por hoy. Vaya felicidades. Felicidades. Hasta que ganan. Muy bien, campeones. Muy bien. Esto demuestra que difícilmente ganamos, entonces había que presumirlo. Sí, había que mostrarlo. En algo ganamos. En algo teníamos que ganar. Tribuna. Sí, bueno, ya, ya. Eso no vale la pena recordarlo. Tribuna fue último lugar en este torneo. No se puede ganar todo. Ya le dije, tiene un hijo inteligente y el otro que no da mucho para el estudio. Bueno, está bueno. Muy bien. Ahí está el trofeo de campeones. Felicitaciones para nuestros compañeros. La pregunta del día para que participe con nosotros, dos treinta y dos ochenta cero cero, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. ¿Quién para favorito en la gran final del fútbol mexicano? Final inédita, la que tendremos entre los Xolos de Tijuana y los Diablos, los Diablos Rojos del Toluca. Participe con nosotros. Nos vamos de inmediato con la nota del día. Terminó el sueño. Los lobos de la Boab se quedaron a minutos de alcanzar su segunda final consecutiva. Y es que, cuando las manecillas del reloj más lentamente avanzaban para darle a la comunidad universitaria la alegría de llegar nuevamente a la final de la Liga de Ascenso, la piedad no tuvo precisamente lo que su nombre dice y le clavó el segundo gol que liquidó a los Lobunos. Con un dos cero en el corazón, los últimos minutos corrieron como agua para marcar el destino. Bueno, finalmente ahí está la eliminación del equipo de los Lobos. A tres minutos se quedó de la final. El último minuto, decía Fernando Marcos, ¿no? Tiene 60 segundos. Y al equipo de Lobos le sacaron el boleto ya cuando quedaba muy poco, señor. Así es. Bueno, pues así es el fútbol, desgraciadamente. Entonces fuimos a ganar a la piedad. Y cuando suponíamos que teníamos un buen porcentaje de posibilidades de sacar la calificación a la final, pues miren, en el último minuto prácticamente nos ganaron. La verdad es que el Lobos de ayer no se pareció en nada al Lobos del jueves en la piedad. Una gran diferencia entre el rendimiento de un equipo del jueves al de ayer. Sí, yo lo definiría en una palabra como contrastes. Contrastes de Lobos porque pierde el primer juego 3-0, luego gana el segundo juego 4-0, luego va y gana el primero de semifinales 2-1 y regresa a perder contra todos los pronósticos en casa por el mismo marcador hasta quedar eliminado. Realmente contrastes demasiado extremos los que tuvo Lobos en esta liguilla. Que se podría llamar en un momento dado consistencia. A lo largo de 15 jornadas nunca la tuvo el equipo de los Lobos. Siempre fue de altibajos. De repente goleaba aquí al Celaya y de repente como visitante no se le daban las cosas. Una temporada de altibajos que habría que analizar muy a fondo. Yo parto de algo. Es un equipo completamente nuevo con un mismo proyecto, Ascender. La primera pregunta que tendría que venir, ¿por qué 21 cambios prácticamente? Bueno, pero al final de cuentas los 21 cambios están demostrando que también funcionaron. Sí, de acuerdo. Tan funcionaron que el equipo se metió a la liguilla y que el equipo cayó en instancias de semifinal. Aquí también hay una cuestión. El cierre del equipo de Lobos en el campeonato. Lo que mencionaba Miguel. Vas y pierdes con Mérida 3-0, luego aquí ganas 4-0. Vas a la piedad, estás perdiendo 1-0, terminas ganando 2-1. Y aquí cuando tenías todo por jugar en casa ante tu público, todas las condiciones a tu favor, el equipo se viene abajo. La pregunta sería, ¿fue demasiada presión también para los jugadores o demasiado el esfuerzo y no aguantaron ya para estas alturas en lo que es el cierre del campeonato? Esa puede ser una pregunta. La otra es que la irregularidad también que luego existe en el fútbol mexicano, da luego tremendas sorpresas. O las da para bien o las da para mal. Y ahora en esta situación el equipo de Lobos creo que han sufrido una de las derrotas más dolorosas de su carrera deportiva, porque tenían todas las condiciones para avanzar a la siguiente fase. A Lobos le faltaba nada más un solo gol y llama mucho la atención de lo que dijo ayer el cabezón Luna cuando lo entrevistó Neto, que dijo, es que Lobos nos facilitó todas las cosas. Tenían que hacer un gol y nunca fueron en realidad por él. Fue un equipo inconsistente porque desde la jornada quince perdieron, perdieron aquí en casa con esa y perdieron la posibilidad de obtener el segundo lugar. Desde ahí se veía, vino la salida de Orduña y parece que eso revitalizó al equipo de alguna forma, los impulsó, sacaron el coraje y vinieron aquí y no le hicieron tres a Mérida, le hicieron cuatro goles. Pero quisiera retomar el tema que señalábamos hace una semana, esos goles cómo se presentaron, porque hay que verlo de las dos ópticas, o sea, Lobos jugó bien, evidentemente, salió a buscar un resultado, fue hacia el frente y demás, pero dos regalos en el área, por ejemplo, o sea, Mérida jugó un pésimo partido, se combinó el que Mérida jugó un pésimo juego con, desde luego, un equipo de Lobos que salió con todo a la cancha, ¿no? Aquí hablamos de que la piedad jugó consistentemente los dos juegos, uno lo perdió, 2-1, ni hablar, no podemos decir que no jugó bien, aunque perdió 2-1, jugó un buen partido, porque tuvo abajo a Lobos, inclusive 1-0 en el primer tiempo, y regresa al estadio universitario a jugar prácticamente de la misma manera, o sea, no renunciaron en ningún momento al estilo que ellos traían ante la inconsistencia del equipo de Lobos. Entonces, yo sí preferiría verlo de las dos ópticas, Lobos deja de hacer muchas cosas en el partido de ayer, pero la piedad mantuvo el mismo nivel que vimos en el primer partido, tanto de local como de visitante. Sí, porque recordarás, Enrique, que ayer, antes de comenzar la transmisión que hicimos por radio, tú decías, es bien importante que Lobos aprenda la lección que hoy recibió Toluca. Es decir, la lección de Toluca hoy en la mañana. Y la de Necaxa. Que aprenda la lección de que, aunque vayas a rival, eso no te garantiza que vas a ganar. Sí, pero vamos allá, don Enrique, de un exceso de confianza, o de un momento en el que el jugador dice, ya lo tengo todo. O sea, también cuenta lo que hace el rival. Y hay que reconocer que tácticamente, ayer América superó a Toluca, por eso ganó el partido. Un gol le da la diferencia al Toluca y pasa. O sea, siento que ayer, viendo el resumen del partido a través de la televisión por cable, del juego de lobos, yo me quedo más con que la táctica que se utilizó ayer, la estrategia táctica de ayer, no fue la adecuada. Sin echarle la culpa al técnico. Lo más lamentable de todo esto, es muy plausible lo que hizo el equipo visitante. Es decir, me refiero a lo que hizo la piedad. Desde el principio forzó el partido. Pero lo más lamentable es que, entonces, ¿dónde queda la capacidad de respuesta del otro equipo? Vamos a precisamente regresar con eso, Beto, si te parece bien. Y vamos a regresar también con las declaraciones que se generaron al final del partido. La nota de color con Ingrid, la reacción del público, todo eso y más. Tenemos un programa muy completo. Espérenos tantito, hacemos una pausa. Volvemos.